Estado de sitio en el cerco de Madrid Con este ayuntamiento negro por venir Capital de la ignorancia de la porra que pusí Desde este rastrero se controla el país Se hace entre el engaño delante de tu nariz Y te están diciendo que es burro es para ti Ten cuidado chicos y vas a salir El jefe y sus serviduos hacen tronda por allí Ya cambiando el masurero su trabajo como Edil Y dice que el sol y todos cambiará el país Estado de sitio ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Los patos del Marzanares en la mesa del Señor Gil Los gamos del parto en las cenas de Madrid Y al ritmo de los que han dejado sin vestir Pero con sobre Jamal ya está mucho más feliz Estado de sitio en el centro de Madrid De Madrid De Madrid Hasta que han salto congresos de coleros de Madrid Pero mientras tanto no te dejan vivir ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así está Madrid Unos tiempos raros y otros a sufrir Y a sufrir Estado de sitio en el centro de Madrid Estado de sitio en el centro de Madrid De Madrid De Madrid ¡Sí!